Una forma distinta de comer pollo. ¡Qué delicia! Comenzamos marinando estos filetes jugosos de pechuga de pollo de lichix con sal, pimienta, ajo, orégano y aceite de oliva. Llevamos a una sartén caliente para sellar por ambos lados y luego trituramos frutos secos. Cubrimos el pollo con mostaza y formamos una costra con los frutos secos que teníamos listos. Llevamos 10 minutos al airfryer a 180 grados centígrados y listo. ¡A sorprender!